Y haciendo palmas de arriba y arriba ese coro que arranca que dice que dice Un tatuaje en la espalda, negra la minifalda, zapato y el toro Misteriosa mía bailaba, yo la estaba mirando desde que llego De repente su mirada en mis ojos se clavó Sosteniendo la mirada se acercó y sin decir nada Me agarró fuerte la cara y a la pista me arrastró Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa No sé ni cómo me llamo ni dónde vivo Ni dónde vivo Ni me interesa Y haciendo palmas de arriba y arriba ese coro que arranca que dice que dice Guate que bate Chocolate Guate que bate Guate que bate Guate que bate Un tatuaje en la espalda, negra la minifalda, zapato y el toro Misteriosa mía bailaba, yo la estaba mirando desde que llego De repente su mirada en mis ojos se clavó Sosteniendo la mirada se acercó y sin decir nada Me agarró fuerte la cara y a la pista me arrastró Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa Mayonesa, todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa No sé ni cómo me llamo ni dónde vivo Ni dónde vivo Ni me interesa Y bueno La burga del choco que dice que Ahí va ¡Súbalo! Con chocolate ¡Llévala! Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa Me contaron mis amigos que me encontraron bailando solo Me quedo, te voy ¡Papelón, Carlito! ¿Cómo se reía esa amiga cuando vos repetí, repetí, repetías? Yo repetía, ¿qué repetía, qué? ¡Papelón, mayonesa!